Por eso es que lo invita a que avance Ferreira. Reparte bien. ¡Uy, terrible knockout! ¡Esto se terminó! ¡Una derecha terrible knockout! ¡No se falta ni que cuente! ¡Esto es knockout sensacional! ¡Tremendo! ¡Knockout en el primer round! ¡Una derecha tremenda de Chacón! ¡En recto! ¡Cuando venía la derecha de Ferreira! ¡Lo clavó en la lona! ¡Se está recuperando Ferreira! ¡Anotando, perrito! ¡Uno de los mejores knockouts del año! ¡Ha ganado el chipista Chacón! ¡Knockout, primer asalto, asistencia para Ferreira! ¡Un golpe neto, claro, justo y sólido! ¡En el mentón de Ferreira! ¡Que se cayó por toda la cuenta! ¡Y le pueden seguir contando, te diría, hasta mañana! ¡Terrible, contundente! ¡Lo teníamos adelante, Walter! ¡Vimos cómo caía en cámara lenta! ¡La derecha perfecta de Chacón! ¡Lo decíamos! ¡Tenía bien ajustado! ¡El tiempo y la distancia! ¡Lo invitaba a venir! ¡Lo invitaba a que avance, a que tome la iniciativa! ¡Cuando dio apenas un paso adelante Ferreira, Chacón! ¡Lo recibió con una derecha en punta para agendar! ¡Nos quedamos cortos y podemos decir el knockout del mes! ¡Nos quedamos realmente cortos! ¡Uno de los mejores del año, ya te lo digo! ¡Sí, hasta lo que hemos visto! ¡Lo que hemos visto! ¡Ahí tenemos la repe! ¡Terrible fue la derecha! ¡Corta además, cortita, neta, sólida! Además, cuando venía Ferreira, por eso más fuerte, ¿ves? Por eso más efecto. ¡No llegó a descargarla! ¡No parece recuperado por suerte, le sacaron las botitas! Con los ojos bien abiertos, Chacón, para realizar la maniobra. El anuncio oficial, si sos tan amable, Luis, cuando quieras. El anuncio. Fallo de este combate. Ganador por knockout en el primer round, al minuto 33 segundos, de la acera de Mendoza, Javier Chacón. Ha ganado, y de qué manera, contundentemente, con un knockout espectacular, electrizante. Javier Nicolás Chacón, el chispita, el hermano del ex campeón del mundo, Pablito Chacón, victoria sensacional, knockout en el primer asalto.